¿Qué es la presentación? 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 Sí, porque si no, para aprovechar más el tiempo. Vale, pues nada, intentaré condensar la información. Es verdad que son temas tan apasionantes, en los que hemos podido profundizar tanto en estos años que cuesta sintetizar, pero voy a intentar lanzar algunas ideas para que después luego el debate pueda ser más rico. Y bueno, y un placer primero, antes de comenzar, compartir este espacio con los compañeros y compañeras, con algunas nos hemos podido ir viendo más a lo largo de estos años, con otros menos, pero seguro que es interesante y podemos sacar de aquí también cosas en común y cosas distintas, porque la primera reflexión a hacer es que cada ciudad tiene un contexto distinto. Habrá muchas cosas en las que seguro que coincidamos, pero puntos de partida distintos. En el caso de Zaragoza, si nos preguntamos qué nos encontramos o cómo estaba el ámbito de la participación, sé que, bueno, pues inicialmente decir qué queríamos hacer o a qué vinimos al Ayuntamiento de Zaragoza. Y nos planteamos desde el área de participación una máxima clave, que es abrir la participación, universalizar la participación, pero no cualquier forma de participación, sino una participación inclusiva y transformadora. Esa era un poco como la clave. Y para eso hay una reflexión previa a hacer, que yo hago siempre en todas las intervenciones y en todos los espacios donde debatimos sobre estas cuestiones, que es la cuestión del poder. Y lo que implica la participación entendida como inclusiva y transformadora, lo primero que implica es una redistribución del poder en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Y eso es lo que hace que se remuevan muchas cosas y en lo que también se pueden sacar muchas de las conclusiones que podemos extraer de aquí. Una redistribución del poder en la toma de decisiones que supone que se remuevan cosas. En Zaragoza nos encontramos con una connivencia muy grande entre los poderes políticos locales y las oligarquías locales. Es decir, el poder que muchas veces decíamos, venimos a cambiar las cosas para poder cambiar las cosas y redistribuir el poder. Primero hay que tenerlo. Y muchas veces hacemos la reflexión que en ocasiones el poder sigue estando en manos de las oligarquías locales, por mucho que desde un gobierno quieras redistribuir eso. Y una participación del tejido social muy vinculada o bien a partidos políticos, los órganos de participación habituales muy vinculados con los vocales de los partidos políticos y un tejido vecinal, sin enjuiciar el tejido vecinal, y quiero decir eso porque también se generan muchas dudas al respecto, pero un tejido vecinal histórico con muchos logros en su haber, pero que monopolizaba la participación en esos espacios más orgánicos de participación. Eran espacios en los que predominaban hombres mayores de 50 años o incluso de 60, con tiempo libre, y donde quien más habla es quien más levanta la voz o quien más levantaba la voz, con poca dinamización de esos espacios participativos y muy inmediatista, muy de ir a lo concreto, con una lógica eminentemente representativa, donde si no representas a una asociación o a un colectivo es difícil que puedas tener voz en ninguno de esos espacios. Había en el ayuntamiento experiencias participativas desarrolladas, pero no a nivel transversal, sino desde áreas concretas como juventud, medioambiente, servicios sociales, pero no una transversalización, una apuesta estratégica por la participación. Ese punto de partida puede diferir de otras ciudades donde quizás ese trabajo ya estaba hecho. Nuestra apuesta en ese contexto de partida era transversalizar la participación, dar mayor peso de apoyo, asesoramiento e impulso a la área de participación, que hasta ese momento solo se dedicaba a gestionar, y había puesto en marcha toda la red de centros cívicos y a gestionar lo que son las juntas de distrito y vecinales de los barrios rurales, a incorporar la participación a la estrategia de gobierno abierto incipiente que se estaba impulsando desde la parte más tecnológica del ayuntamiento, desde la sede electrónica, y se estaban impulsando políticas de gobierno abierto muy vinculadas a los datos abiertos. Entonces, hacer esa transición del paradigma de la participación, digamos, al paradigma de gobierno abierto, que incluía tres bloques, datos abiertos, participación y transparencia. Y desarrollar un proceso transversal que implicara la participación y la apertura de la participación, romper estas dinámicas, que ha sido a través de los presupuestos participativos. Nos hemos encontrado resistencias, sobre todo en lo que tiene que ver con esa redistribución del poder, y quien tenía el poder le ha costado aceptar esa redistribución. Y pongo un ejemplo claro, un ejemplo clave, que también en la evolución se ha podido ver cómo la pérdida de poder genera en realidad legitimidad, que es el de los alcaldes de barrio, que son en las juntas vecinales, hay 14 barrios rurales en Zaragoza, y en esos 14 barrios rurales hay alcaldes de barrio que son elegidos por los vecinos cada cuatro años. Y esos alcaldes de barrio han sido los que más se han opuesto a los presupuestos participativos, con respuestas y planteamientos como, si a mí ya me han elegido democráticamente en una consulta, yo ya soy un proceso participativo en sí, yo ya sé lo que quieren los vecinos porque me han elegido en una consulta, y además yo hablo constantemente con ellos, no hace falta volverles a preguntar. Lo que había detrás de eso era un miedo a perder el poder realmente, un miedo a que una vez elegidos, después en una mesa en la que pudieran participar los vecinos, se organizaran los vecinos para pedir otra cosa distinta de la que quiere el alcalde. Al conseguir finalmente, después de mucho negociar con ellos y conseguir poner en marcha el proceso de presupuestos participativos también en los barrios rurales, muchos de ellos han visto que no solo no perdían poder, no solo lo que plantean los vecinos no son cosas descabelladas ni cosas contra ellos, sino que mejoraban algunas de las propuestas que ellos tenían sobre la mesa, las ampliaban y ganaban legitimidad, porque en esos espacios, pues finalmente si un alcalde de barrio ha sido elegido por los vecinos y está currando día a día por los vecinos, pues conoce las necesidades y se le reconoce, los vecinos le reconocen que conoce las necesidades, pero pueden aportar otras cosas. Y eso es como un ejemplo concreto de cómo abrir la participación y entenderla en esa clave de poder, pues permite poder realmente abrirla. ¿Cómo voy, Emanuel? Bien. Bien. Vale. Todavía tienes. Todavía tengo tiempo. Bueno, respecto a los logros. ¿Qué hemos conseguido en estos años respecto a esa perspectiva y esos objetivos? Pues una de las cosas que hemos conseguido, porque nos hemos empeñado, es aplicar criterios objetivos de análisis para la toma de decisiones, que es una de las cosas que también sentíamos que faltaban. Muchas veces la toma de decisiones sobre el reparto y la distribución del dinero, por poner un ejemplo concreto, pues venía a producirse en espacios, entre comillas, de consenso, pero en espacios donde cada grupo político o cada sector ejercía sus presiones. Ejemplos concretos. Las subvenciones en las juntas de distrito para las asociaciones se distribuían por juntas respecto a criterios y porcentajes que nadie sabía decir a qué correspondían, que no respondían ni a la evolución de la población ni a ningún criterio. Era fruto de una negociación política que había habido en algún momento y nadie sabía qué, y nadie lo tocaba porque menudo melón. Pues cuando nos hemos puesto a analizar y aportar criterios objetivos con propuestas de datos sobre la mesa respecto a población, accesibilidad a equipamientos, renta, extensión del territorio y esos datos los hemos puesto sobre la mesa, poco debate político ha habido más. Y quien decía, no, no, yo quiero más, quedaba totalmente retratado porque lo que se veían eran unos criterios objetivos que aplicar. Eso es una cosa que nos parece que ha bajado mucho ese nivel de conflicto político y de politización de la participación. Otro logro es el haber asentado el mecanismo de participación, en este caso concreto los presupuestos participativos, como una vía transversal de ejercer esa apertura en la toma de decisiones de los vecinos y vecinas, haber permitido una participación no mediada exclusivamente por la representatividad de asociaciones y colectivos, sino haber abierto ese cauce que se pensaba imposible de que los vecinos y vecinas puedan participar directamente, y haber incorporado las nuevas tecnologías, que eran dos mundos que no se miraban para nada, el de las nuevas tecnologías y el de la participación. Al menos en Zaragoza había como mucha, una mirada de animadversión entre un mundo y el otro. Y luego el otro gran logro es que hemos ganado el discurso de que la participación es buena, o sea, que la participación en sí es buena. El ejemplo de los alcaldes de barrio que he puesto antes es muy gráfico y era el sector más… Cuando ya todos los partidos políticos han dicho, sí, sí, los presupuestos participativos son buenos, es algo que todos queremos hacer, no lo queremos hacer de esta manera, pero sí lo queremos hacer, el único residuo que quedaba eran los alcaldes de barrio y al haber hecho el proceso en los barrios rurales, pues pocos dicen ya que están en contra, por ejemplo, de un proceso de presupuestos participativos. Es decir, de un discurso de participar para qué, si nosotros ya somos representativos, pues eso ahora poca gente lo dice de manera abierta en Zaragoza, en los ámbitos más de generación de discurso o políticos. Las condiciones materiales y simbólicas que se han tenido que dar para que esto se produjera, por señalar una, es que ha sido el empeño político por lograrlo. Es decir, nos hemos encontrado con muchas dificultades, con muchos cuestionamientos, tanto internamente en el ayuntamiento como fuera, y, por ejemplo, al haber conseguido volcar a toda la Administración en el desarrollo, en la evaluación técnica de las propuestas y en la ejecución, teniendo para la primera edición de presupuestos participativos un 92% de ejecución de las propuestas que se hicieron en 2017, eso ha supuesto un empeño no solo mío y del área de participación, sino de todos los concejales y de todo el ayuntamiento de que esto es prioritario y hay que sacarlo. Y es una forma de demostrar que se puede y de cambiar también la dinámica de trabajo en el ayuntamiento. Señalar un aliado relevante, que han sido las asociaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de los colegios, como una sorpresa de un sector que ha participado muy activamente, por ejemplo, en los presupuestos participativos. Señalar para la reflexión que los perfiles son muy distintos a los que indicaba habitualmente que son los habituales en las juntas de distrito, por ejemplo, son más madres que padres, más mujeres, de un tramo de edad más entre 30-40-50 y con poco tiempo, con lo cual se optimiza el tiempo y con acceso a las tecnologías. Entonces, es otra forma de participar, muy centrada en las necesidades concretas del colectivo, del barrio, optimizada y no de esos espacios de debate, de poder, de a ver quién toma más la palabra, a ver quién figura más, sino una lógica totalmente distinta. Como conclusión respecto a esto, pues que una lógica que opera, que es las lógicas de competencias, frente a las lógicas de cooperación, pues las lógicas de quién cree más en una lógica de colaboración, pues entra más en este tipo de procesos. Con la opinión pública ha sido difícil porque ha habido mucho cuestionamiento de este tipo de procesos, mucho cuestionamiento porque se estaban cuestionando muchos espacios de poder y, sobre todo, porque hay una obsesión por los porcentajes de participación que rompe un poco todo lo que trates de transmitir de la profundidad que pueden tener estos cambios. Y sí, ha habido un cambio en la Administración local, como señalaba antes, hacia una mayor transversalidad y una mayor implicación. Ahora ya me queda un minuto. Vale, pues el siguiente bloque, que es el de los retos para enfianzar el proceso, yo he señalado o señalo tres. Uno, que es que los espacios de participación, para ser verdaderos espacios de participación, tenemos que seguir trabajando y mucho a través de formación, pedagogía, facilitación y dinamización para que sean esos espacios transformadores. Y en esto también tenemos que no perder de vista que las nuevas tecnologías no nos pueden hacer perder el valor del contacto, de la relación, de la construcción colectiva de consensos y de comunidad, que son los espacios más presenciales y que es lo que genera la transformación en la participación, que es lo que creo que buscamos. Y que nos tenemos que quitar un poco ese mantra de culpabilidad, es que la gente no participa, es que solo se mueven cuando es para defender sus intereses. Y claro que es así y tiene que ser así. Quiero decir que no podemos partir ni pretender que la gente participe desde la perspectiva de una participación activista de no sé cuántas horas al día, de no sé cuántas horas al día, de estar presencialmente en muchos sitios, sino que tenga los mecanismos y las herramientas para cuando sienta la necesidad de participar en base a sus necesidades, pueda hacerlo y tenga sus cauces abiertos. En ese sentido, tenemos que adaptar las instituciones y las herramientas a las necesidades de las personas y no al revés. Porque a veces pasa eso, generamos una herramienta, hacemos una propuesta y si no participan, si no se participan, es que la gente no está movilizada y no participa. Y creo que es un poco al revés. Tenemos que seguir trabajando para incorporar, al menos en Zaragoza, jóvenes, mayores y minorías culturales. Y una última reflexión, que me parece importante, es ese planteamiento de si es un activo o lastre, la cuestión de la participación respecto a nuestras candidaturas, que fue uno de los caballos de batalla, la participación. Y creo que hay una pulsión importante a tener en cuenta, que ya se generó, por lo menos en caso de Zaragoza, cuando creamos la plataforma Ganemos Zaragoza, que luego fue Zaragoza en Común, que es la participación abierta o versus, si es una cosa en contra de un modelo de ciudad o de una posición ideológica. Porque hay gente que piensa que puedes abrir la participación, pero no a todo el mundo, sino a solo a quien piensa igual que tú. Y esto lo voy a dejar abierto porque es una de las cuestiones también de debate importante. Gracias. Gracias, Elena. Alberto, gustos concejales de Valladolid. Adelante. Bueno, buenos días y gracias sobre todo por darnos esta oportunidad de compartir experiencias, compartir saberes y de intentar aprender de toda la gente que estáis aquí o que estamos aquí. A mí me gustaría situar tres puntos de partida en mi pequeña exposición. Por un lado, el planteamiento de la participación como un valor en sí mismo, no solamente como una herramienta para conseguir cosas, sino como un valor. Es decir, que una ciudad o un municipio se compone de individuos, de personas que necesitan o que tienen que ser protagonistas, no solamente espectadores de lo que pasa. Por tanto, todo el desarrollo comunitario también va ligado a que una persona se desarrolle integralmente. Y para eso entendemos que tiene que ser una persona que tenga capacidad para analizar con sus vecinos y vecinas la realidad que vive, para debatir, para hacer propuestas y para decidir sobre su entorno. Por tanto, se consigan o no se consigan cosas con la participación, participar, el proceso ya tiene un valor en sí mismo. Por otro lado, también otro punto de partida es entender la participación en un municipio como algo transversal. Yo creo que lo decía también un poco Elena ahora, ¿no? Es decir, no únicamente limitado a un área que ponga una serie de herramientas para participar, sino como concepto de gobierno municipal o como concepto de ciudad, la participación atraviesa o tiene que atravesar todas las áreas de funcionamiento municipal. Y otro punto de partida nuestro, como municipio, como Valladolid, es un punto de partida de 20 años de gobierno de la derecha, una derecha muy a la derecha, un alcalde muy a la derecha también, que justamente pensaba todo lo contrario a lo que estamos planteando. La participación se tomaba como un problema, como algo de lo que había que defenderse. Nosotros planteamos que la participación tiene que ser lo contrario, algo que hay que incorporar a la vida ciudadana. Por tanto, es un poco el punto de partida que tenemos. Con este último punto de partida comenzamos a ver las dificultades que nos hemos ido encontrando. Esa es la primera, como digo, una ciudad en la cual había que defenderse de la participación y eran 20 años muy duros. 20 años que además han hecho o hicieron que los movimientos sociales tuviéramos, yo me incluyo ahí un planteamiento fundamentalmente a la defensiva, a la contra, un planteamiento de resistencia. Cuando lo que nos planteamos es que hay que pasar de la resistencia a la incidencia. Sin embargo, la costumbre y el hábito en la participación era prácticamente resistir, estar a la contra de lo que pudiera decir un gobierno, cualquier gobierno. Por otro lado, también nos encontramos con cambios estructurales en la ciudad. Una ciudad que en los últimos 18 años ha perdido 60.000 jóvenes. Por tanto, la ciudad cambia. Y una ciudad que pasa a ser una ciudad fundamentalmente industrial a una ciudad de servicios. Por tanto, el perfil ciudadano también está cambiando ahí, hay que tenerlo en cuenta. Otra de las dificultades es quizá la resistencia a perder espacios propios. Es decir, nos encontramos con dos formas de participar. Una, la forma tradicional, que en algún caso se resiste a perder espacios propios de poder. Pero, por otro lado, las nuevas formas de participación, que se ponen de relevancia quizá, sobre todo en el 15M, que también sienten un rechazo por todo lo que se decía, entre comillas, lo viejo. Bueno, por tanto, nos encontramos con dos formas inicialmente antagonistas de participar y que había que unir, porque las dos son perfectamente válidas y las dos se pueden integrar y las dos tienen que ser valoradas. Y, por otro lado, nos encontraríamos con las resistencias o las dificultades internas propias de organización del propio ayuntamiento. Nos encontramos con ayuntamientos que cada vez tienen menos competencias, menos recursos, menos personal. Por tanto, poner en marcha determinados cambios o hábitos se hace bastante complicado. Pero, a la vez, nos encontramos, como decía antes, con 20 años de hábitos de trabajo en los cuales el planteamiento jurídico, técnico y administrativo era defenderse de. Cuando hay que incorporar a la participación al funcionamiento municipal, esto cuesta bastante. Cuesta bastante desde el ámbito político, técnico, incluso administrativo y jurídico del propio ayuntamiento. Son dificultades, son resistencias. Yo creo que todas bastante esperadas. Nadie esperaba que esto fuera un camino de rosas. Y, ante eso, yo creo que vamos consiguiendo cosas. Y, cuando digo vamos, yo no digo vamos el ayuntamiento. Yo creo que los logros en la participación ciudadana son fundamentalmente de la ciudadanía. Lo que tiene que hacer o lo que hace un ayuntamiento es intentar poner las mejores herramientas para que la ciudadanía funcione y trabaje. Por tanto, no podemos atribuirnos como ayuntamiento los logros. Es más, la formación política a la que yo represento tiene cuatro concejales de 29. Aunque tuviéramos la mayoría absoluta, aunque tuviéramos unanimidad en el voto y todos los concejales fueran nuestros, da igual. O los cambios se producen desde la base, desde la sociedad civil, o no hay cambio que valga. Es importante alcanzar el poder en las instituciones, pero más importante, Saúl, tener una sociedad civil formada, crítica, que pueda tener capacidad de cambio. Los cambios vienen desde ahí. Esos logros que se consiguen con la suma de una administración y con la suma de la sociedad civil. Por un lado, transparencia. Tenemos, por primera vez, una ordenanza que regula la transparencia en el ayuntamiento. Tenemos, se nos ha calificado, yo creo que demasiado positivo, con un sobresaliente. Diferentes ámbitos autónomos de calificación de los ayuntamientos. Yo creo que todavía hay mucho que avanzar, pero lo contamos todo. Desde la propia agenda de los concejales, que cada día decimos todo lo que vamos a hacer, hasta las cuentas, los contratos, hasta el último céntimo de lo que se gasta. Y todo es abierto. Y casi todo, además, transmitido por streaming. Es decir, hay transparencia total en los actos del ayuntamiento. Es un cambio muy, muy, muy relevante. Por otro lado, la generación de espacios institucionales de participación. En organismos municipales, en comisiones, consejos, siempre está presente la sociedad civil. Pero, a la vez, está presente a la hora de redactar ordenanzas, a la hora de hacer normativas municipales. Se tiene en cuenta, participan y votan, en muchos ámbitos, la sociedad civil de Valladolid. Y se desarrollan no solamente en ámbitos internos del ayuntamiento, sino con frecuencia, con encuentros, con asambleas, con los vecinos. Eso propicia un debate ciudadano muy rico. Decía antes que era muy importante que la ciudadanía esté presente en el debate, en el análisis, en la elaboración de propuestas y en la decisión. Esos debates, por ejemplo, si estamos haciendo, como actualmente, un plan general de ordenación urbana, se han desarrollado más de 30 asambleas con vecinos y vecinas de Valladolid, recogiendo opiniones y propuestas. Eso no quiere decir que todas se acepten o todas puedan servir. Evidentemente, no todo lo que dice cualquier vecino luego se puede desarrollar, pero, desde luego, hay un ámbito de escucha y de colaboración. Se está presente en algo muy importante para nosotros, que ha sido el proceso de remunicipalizar la gestión del agua, que era privada y hoy Valladolid es una referencia internacional a la hora de recuperar servicios públicos. Y en eso se ha tenido permanentemente presente a la sociedad civil para cómo tenía que ser ese proceso de remunicipalizar. O, si se hace una campaña de limpieza en la ciudad, se trabaja con los colectivos vecinales para que todos sumemos sobre cómo tiene que hacerse esa limpieza de la ciudad. Por tanto, intentamos que las decisiones sean compartidas y sean colectivas. O se intenta que los jóvenes, por ejemplo, definan cómo tienen que ser sus fiestas. Y hay dos mil jóvenes de Valladolid que han opinado cómo tienen que desarrollarse las fiestas de la ciudad, en qué lugares, con qué actuaciones, y se implican, además, en su desarrollo. Decíamos que eso era el ámbito del debate del análisis, pero también está el ámbito de la toma de decisiones, que es muy importante. Es el paso, digamos, siguiente en la participación. Y ahí, igual que en Zaragoza, quizá lo más relevante sea el proceso de presupuestos participativos, en el cual se implica la sociedad desde el ámbito tradicional, digamos, del movimiento vecinal, y desde nuevos ámbitos de gente que se incorpora ahora a participar. Con debates presenciales, con asambleas, con un planteamiento muy rico de análisis sobre cuáles son las necesidades de cada uno de los barrios de la ciudad, pero luego también decidiendo en qué tienen que gastar, en este caso, cinco millones de euros del presupuesto municipal. Son ámbitos muy relevantes, de participación muy llamativos, pero también tenemos ámbitos más chiquititos, como, por ejemplo, que los niños y niñas de un barrio, en una asamblea, en una plaza, estén debatiendo sobre cuáles tienen que ser los columpios que se pongan en esa plaza. Y se hacen pequeños grupos de asamblea, con los niños, con las niñas, con abuelos y con abuelas, con los padres, tal, para debatir cómo tienen que ser. Puede parecer poquita cosa, pero es un hábito que se va generando en cada uno de los barrios, en los colegios, tal, para que también niños, jóvenes, etc., vayan decidiendo sobre pequeñas cosas de su vida cotidiana. Yo creo que son pequeños cambios que van haciendo ciudad también. O cómo los jóvenes van decidiendo sobre cómo tiene que ser su ocio y hacen propuestas para nuestros programas de ocio saludable y sin alcohol. Cuando los jóvenes se incorporan, opinan y deciden cómo tiene que ser ese ocio, nos encontramos con que en tres años aumenta un 85% la participación. Se implican más porque es cosa suya y lo entienden como propio. O cómo las AMPAs, asociaciones de madres y padres de los colegios, se implican en decidir cómo tiene que ser el deporte escolar. Y en tres años tenemos un 40% más de participantes. Más niñas que nunca, más colegios, fundamentalmente, de población de exclusión que nunca. ¿Por qué? Porque la gente ha entrado a opinar y a decidir cómo tiene que hacerse. Es que no hay mayor secreto. Si la población, si la sociedad civil entra a definir cómo tiene que ser sus ámbitos de trabajo, de relación, su calle, su barrio, su ciudad, seguro que las cosas van a ir mejor. Pero lo decía antes, aunque no fueran mejor, aunque la herramienta no fuera válida, el propio proceso de participar ya es válido en sí mismo. Y termino, que andaré ya al límite, ¿no? Un minuto y medio, me dice Manuel. Nada, únicamente para finalizar, cuatro retos que yo creo que son importantes. Fundamental, no intentar suplir ni suplantar la participación. Aunque sea crítica, aunque sea saludablemente crítica, es fundamental tener siempre ese contrapeso en la sociedad civil. Por tanto, ser capaces de trabajar juntos también con la población, con la sociedad, con organizaciones que sean críticas. Segundo, y lo decía antes, ser capaces de incorporar todos los modelos de participación. El tradicional, que es válido y que es esencial y que no se puede rechazar. Y las nuevas formas de participación, diferentes, pero que tenemos que ir integrando entre todos y entre todas. Tercer punto fundamental. Los procesos de participación no finalizan con la puesta en marcha de determinada acción o herramienta. Tenemos que incorporar a la sociedad civil en la definición del proceso, en la puesta en marcha, en la decisión y en la evaluación de los procesos. Ser capaces de valorarlos entre todos. Y algo fundamental, que haya luego resultados palpables. Ponemos en marcha un proceso de presupuestos participativos, pero tienen que verse. Y está costando mucho. Está costando mucho porque hoy la burocracia administrativa es brutal y sacar una obra adelante cuesta muchísimo. Por tanto, tienen que verse resultados. Y finalizo diciendo, estamos en plena batalla cultural. Hay dos formas de entender la ciudad. Una ciudad que se hace entre todos y entre todas desde la participación. Y una ciudad que se hace desde la élite. Decidida por lobbies y por muy poquitas personas. Mucho cuidado porque los cambios que estamos consiguiendo en algunas ciudades son aún muy frágiles. Tan frágiles que con un chasquido de manos o con un cambio político se pueden perder. Por tanto, hay que defenderlos y defenderlos con uñas y dientes. Gracias a ti, Alberto. Seguimos por este lado. Vale, con Claudia. Bueno, buen día. No sé si volver a aplaudir para entrar en calor de un frío. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la organización. Creo que siempre es una riqueza este tipo de espacios para compartir y reflexionar conjuntamente. Y también para los cargos públicos salir un poco de este síndrome de avestruz. Que tenemos de estar ahí en la gestión cotidiana y que nos dificulta mucho también tener estos espacios de reflexión y de análisis de lo que hacemos cada día. En el caso de Coruña, el diagnóstico inicial es que nos encontramos con una ciudad que es la primera vez que tiene una concejalía de participación y de innovación democrática. A pesar de ser una ciudad que en su momento, cuando fue la aprobación de la ley de grandes ciudades, aprobó un reglamento de participación en el año 2004. Sin embargo, ese reglamento nunca se puso en marcha. Entonces, nos encontramos prácticamente con todo por hacer y sin una estructura para la concejalía, sin recursos, etc. Es decir, todo por hacer. Entonces, tratamos de entender esa situación inicial como una situación que nos ayude a hacer una reflexión también sobre el sentido de que exista una concejalía de participación en una ciudad como Coruña. Y hacemos un diseño inicial como una concejalía canal, como un recurso metodológico al servicio del resto de la organización y, por supuesto, de la ciudad. Y, sobre todo, que pueda trabajar a tres niveles fundamentalmente con la ciudadanía, abriendo distintos canales de participación, que ahora contaré algunos, con las otras concejalías y tratar de traducir esa palabra que nos gusta tanto, de la transversalidad. Pero, ¿cómo se hace esa transversalidad? ¿Cómo realmente somos capaces de que la participación se convierta en una acción transversal, en algo que atraviese toda la acción de gobierno? Y también en un trabajo intenso con todo lo que tiene que ver con el plano técnico, con el plano funcionarial, con ese plano que no está especializado, que tampoco tiene… Que luego lo colocaré como uno de los retos. Creo que necesitamos funcionariado especializado en cuestiones de participación y de innovación democrática. Necesitamos que ese conocimiento y estas transformaciones que están teniendo lugar se queden en la casa. Al fin y al cabo, los políticos somos circunstanciales, estamos de paso y, si queremos que los procesos realmente sean irreversibles y transformadores, Entonces, necesitamos contar y queremos contar con ese conocimiento, con esa gente que también quiere reentusiasmarse con su propio trabajo y también dar respuesta a las complejidades del mundo en el que vivimos. Entonces, ese es el punto de partida y tomamos una decisión fundamental de partida. No estamos de acuerdo con el reglamento que hay en la ciudad, pero entendemos que hay que practicar la participación, hay que generar experiencia de participación. No vamos a reglamentar como primera acción, sino que vamos a abrir canales, vamos a activar la participación en la ciudad. Esa es una decisión fundamental. Y también pensar la participación en clave de derecho y hablar desde el primer momento, por supuesto, desde un reconocimiento a ese tejido social, ese tejido asociativo, que me reconozco mucho en todo lo que han dicho los compañeros anteriores, pero hablar también abiertamente de esa participación como derecho, garantizando también esa participación individual en todos los procesos, que no es una participación que excluye la participación del tejido asociativo, sino que complementa y enriquece. De esa manera, empezamos a activar distintos espacios, desde el escaño ciudadano, un espacio en el que cualquiera puede venir al pleno municipal a trasladar cualquier asunto de interés municipal, al Dijotí, que es un espacio muy popular, también muy criticado por la oposición, que fundamentalmente es un espacio de diálogo que hacemos todo el gobierno una vez al mes en los distintos barrios de la ciudad. Y que es un espacio de participación muy sencillo, con una metodología sencilla, en la que hay una persona, una facilitadora profesional, que modera el espacio y garantiza también que haya una pluralidad de voces, que haya una pluralidad también a nivel de edad, de género, etcétera, y que realmente seamos capaces de mantener un espacio de diálogo y también respetuoso. Esto llevamos tres años haciéndolo, entonces también es algo que va calando poco a poco en la ciudad. Y después activamos algo que le llamamos a puerta abierta, que son los procesos participativos, procesos participativos de distinta escala, de distinta dimensión. Empezamos con un proceso muy complejo, que tiene que ver con la organización territorial de la ciudad. Cuando digo que en Coruña no había nada, digo que no había distritos, no había órganos descentralizados, no había ningún tipo de órgano sectorial. Estaba, digamos, todo por hacer también con lo interesante que eso puede ser, en términos también de pensar esto de otra manera. Y así lo intentamos hacer en el caso de los distritos y de la organización territorial de la ciudad, aprovechando para hacer un proceso que nos ayudase a hacer una reflexión colectiva sobre el uso del territorio, sobre las relaciones que se establecen entre los barrios y traducir en base a ese proceso y a la decisión de ese proceso, pues cómo todos los barrios han de tener los mismos derechos y realmente ayudarnos a hacer políticas públicas redistributivas, que garanticen también los derechos por igual en todas las partes de la ciudad. Este mapa de distritos resultante de un proceso participativo, luego lo hemos juntado con el proceso de presupuestos participativos, por ejemplo, y se ha convertido en una herramienta claramente redistributiva, porque tenemos unos distritos muy heterogéneos en términos de demografía y muy homogéneos en términos de territorio, con lo cual, de esa manera, hay distritos que, por primera vez, pues tienen una inversión por habitante que nunca jamás habían tenido. Estoy hablando, sobre todo, de los distritos más periféricos de la ciudad, más rural urbanos, pues que históricamente no han tenido apenas inversión pública y, de hecho, que tienen carencias básicas a nivel de infraestructuras. Luego, bueno, no me pararé a hablar de todos los procesos que hemos activado, pero para que entendáis que son procesos de distinta dimensión. Procesos de ciudad, por ejemplo, estamos con una batalla muy importante para la ciudad, que tiene que ver con todo el proceso de transformación del borde litoral de la ciudad, donde había un proyecto especulativo y estamos haciendo todo un proceso de participación muy largo y muy complejo y con muchas fases, un proceso de investigación, ahora un concurso de ideas, haremos una votación ciudadana. Entonces, estamos incorporando, digamos, a la ciudad en la toma de decisión de una parte de la ciudad que, en realidad, administrativamente no es nuestra competencia directa, porque la competencia es de la autoridad portuaria, sin embargo, simbólicamente es un espacio soberano de la ciudad, es un barrio más. Y estamos haciendo procesos participativos desde la reflexión y la toma de decisión sobre qué ha de ocurrir en ese borde litoral, a procesos, por ejemplo, en un colegio donde la comunidad escolar ha diseñado colectivamente cómo quiere que sea el patio de su escuela. Un proceso muy bonito que hoy, por cierto, recibimos un premio de UNICEF por este proyecto que se llama Onoso Patio. Y luego, pues hemos hecho también, hemos impulsado, pues espacios, digamos, más complejos, que creemos también que han de ser muy necesarios en este, digamos, ecosistema de participación que se ha de impulsar desde las ciudades, como un laboratorio ciudadano donde abordar los grandes retos que tenemos como ciudad. Uno de los proyectos del laboratorio ciudadano, por poner un ejemplo, ha sido abordar la soledad de las personas mayores en un barrio concreto de Acoruña y cómo abordar esto. La administración pública no tiene, no tenemos la solución a ese problema. Cómo tratamos de abordar ese problema incorporando en el pensamiento y en el análisis de ese problema a las personas mayores, a los colectivos que trabajan con personas mayores, etcétera, etcétera. Y hacer un diagnóstico de la situación y tratar de buscar posibles soluciones que luego quizás se pueden convertir en una política pública. Respecto a, bueno, a las resistencias, no voy a redundar en lo ya dicho. Hay resistencias, bueno, habituales, creo que relativas a una falta de cultura participativa y también a determinadas inercias que creo que tienen que ver mucho con los compartimentos estancos también, con lo sectorial, con esta inercia. Pero, bueno, creo que poco a poco, incorporando distintas metodologías de facilitación y también mucha formación también en el tejido asociativo, digamos, estas resistencias van cambiando. Creo que respecto a los logros y los avances, el logro fundamental ha sido, diría, impulsar un cambio de cultura en la ciudad. Creo que la participación es un trabajo muy lento, un trabajo de hormiguitas, pero como tal también tenemos que reconocer las pequeñas victorias que vamos teniendo. O sea, así como en Coruña, como os decía, digamos que nunca se habían atrevido a apostar realmente y de manera decidida por políticas de participación, a día de hoy es incuestionable. Todos los partidos ya nos tienen comprado el discurso y, bueno, el debate será el cómo hacer esa participación y demás. Pero está claro y ya lo estamos viendo de cara a las próximas elecciones, todo el mundo habla de participación y hay cosas que sabemos que claramente va a ser muy difícil volver atrás. Los presupuestos participativos creo que ha sido un logro colectivo y que compartimos muchas ciudades. O sea, que en una ciudad durante tres años ya se haya decidido sobre una parte importante del presupuesto municipal no es fácil de volver atrás. Y un proceso, además, creo que muy complejo y que involucra al conjunto de la organización generando también ese conocimiento al que hacía mención anteriormente. Voy acabando, sí. Respecto a los retos, creo que hay un reto importante que tiene que ver con la innovación jurídica, conseguir ampliando los marcos para que todas estas cosas que queremos hacer y que pensamos y que creemos que son necesarias tengan también el marco jurídico y administrativo para que tengan lugar. Entonces, creo que por ahí tenemos que seguir innovando y pensando. Creo que tenemos que diseñar mecanismos, órganos, procesos lo más flexibles posibles, lo más adaptables posibles, porque la realidad es muy cambiante y las condiciones también lo van a ser. Creo que tenemos que hablar también sin miedo, ¿no?, de la necesidad de innovar y también del equivocarse. La administración pública se equivoca y está bien también reconocerlo y no perder de vista tampoco el propio aprendizaje que hay en eso. Y tratar de avanzar también en los análisis más cualitativos de los procesos y no tanto cuantitativos. Y me quedo ahí. Venga. Miquel Arbendari, concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Bueno, me gustaría ser bastante esquemático porque, bueno, a todos los que me han precedido ya han dicho cosas muy interesantes. Y voy a ceñir un poco, bueno, compartimos muchas cosas, también algunas cosas son muy diferentes. Tenemos puntos de partida bastante diversos. Igual me siento más identificado con Claudia de Acoruña, que teníamos un punto de partida bastante parecido. Por contextualizar un poco, en Pamplona el Gobierno del Cambio se constituyó por cuatro fuerzas políticas. E.H. Bildu, Gero Abay, Aranzadique, Pamplona en Común e Izquierda Unida Esquerra. Estas cuatro fuerzas logramos un acuerdo de Gobierno del Cambio, en el cual uno de los ejes fundamentales será el tema de la participación. Como todos los que me han precedido, partíamos en Pamplona de unos gobiernos de derechas desde hace 16 años, que habían dejado una ciudad monocromática, una ciudad en la que había un área de participación inexistente, es decir, no había área de participación ciudadana. Para que os hagáis una idea, lo que existía como área de participación ciudadana era una técnica de participación a punto de jubilarse, que nadie esperaba sustituirla si hubiera seguido el mismo Gobierno. Y que a lo único que se dedicaba, básicamente, era a conceder subvenciones a los grupos de Pamplona. Esto, lógicamente, era un punto de partida terrible. No había personal especializado, no había más que una técnica de igualdad. Y ahí tuvimos que empezar a trabajar duro. También he de decir que no teníamos ningún tipo de estructura participativa organizada a nivel interno dentro del ayuntamiento. Cada área hacía lo que ellos estimaban conveniente. Eran como islitas, como pequeños reinos de taifas, en los cuales había pequeños órganos o foros participativos. Me refiero a consejos de la mujer, a consejos del mayor, a consejos de juventud. Pero, en definitiva, no teníamos ningún tipo de transversalidad dentro del ayuntamiento en materia de participación. Bien, esto se ha añadido una dificultad durante todo este mandato. Y es que yo soy el cuarto concejal de participación ciudadana que ha habido en el Ayuntamiento de Pamplona. Llevo en el cargo desde hace cinco meses y los tres predecesores lo han dejado por diferentes motivos. Algunos por motivos personales que luego iremos explicando y luego otros por una crisis de gobierno que tuvimos hace cinco meses, concretamente. Nos encontramos también con un tejido social, que en Pamplona es un tejido social muy fuerte, muy estructurado, que ha vivido y ha crecido de espaldas a la institución. Pero no porque ellos no quisieran colaborar con la institución, sino porque la institución nunca ha estado abierta a este tejido social y comunitario que teníamos en Pamplona, que ha sido muy fuerte. Y esto que ha creado ha creado que este tejido social y comunitario era muy reticente a la institución. Incluso con el gobierno del cambio han sido reticentes y hemos tenido que ir limando estas dificultades con ellos. Hemos tenido que ir tejiendo confianzas, abriendo pequeños espacios en los cuales ellos y ellas se sienten a gusto con la institución desde cosas realmente básicas. Todo esto unido también a unas grandes resistencias, partiendo, no sé si os habrá chocado, igual también a los compañeros, que en esta ecuación que tenemos de poder en Pamplona, 27 concejales, los grupos del cambio que os he citado anteriormente, somos 14 concejales. Es decir, es un equilibrio al 50%, un equilibrio muy frágil, en el cual sale de la ecuación una fuerza que en otros sitios evidentemente ha sido artífice de este cambio, que es el PSOE. El PSN en Pamplona siempre ha estado tradicionalmente aliado con UPN a la hora de constituir mayorías y en este caso ha sido lo mismo. Hemos tenido una oposición feroz desde el primer momento, principalmente porque también nosotros entendíamos que la participación era un eje vertebrador del cambio y ellos entendían que una forma de destruir el cambio y de atacar el cambio era atacar al área de participación. Y esto suponía que a cada paso pequeñito o grande que intentábamos dar, nos encontrábamos con una declaración en contra, un recurso judicial en contra, un recurso judicial que, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, nosotros tuvimos que crear plazas de técnicos de participación dentro del ayuntamiento, como no teníamos funcionarios que fueran técnicos de participación, se creó una lista de participación. Esta lista de técnicos de participación fue recurrida a los tribunales y los tribunales UPN ganó el recurso y lo que pretendían era desmantelar el área directamente, es decir, que los cuatro técnicos que teníamos de participación desaparecieran. Casi lo logran, pero bueno, una negociación al final del ayuntamiento con el juez posibilitó que en estos momentos eso no fuera posible. Y también tuvimos unas resistencias fuertes desde el propio tejido social. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, evidentemente, como os he comentado, no teníamos técnicos de participación y lo que se hizo fue contratar un servicio externo de técnicos de participación, de apoyo a la participación, que creó unas reticencias muy grandes dentro de lo que era el tejido asociativo. Bueno, todo esto no han sido… Esto fueron las malas noticias. Bueno, también, como en la Coluña, teníamos un reglamento de participación aprobado en el 2004, que, bueno, todo el mundo dice, mira, tenemos un reglamento de participación en Pamplona, pero tú analizabas y analizas el reglamento de participación que teníamos y que actualmente está en vigor y, evidentemente, tú ves que es un reglamento que está hecho para la no participación. Es decir, era un reglamento que imposibilitaba la participación ciudadana y lo único que hacía era perpetuar estructuras e imposibilitar que la gente, verdaderamente, accediera a las instituciones. Como logros que hemos conseguido, voy a ser rápido, lo que hemos conseguido, lo que hemos dividido en tres bloques, uno es una estructura estable. En este momento tenemos en marcha una oposición para cubrir estas cuatro plazas de técnico de participación. Partíamos de un técnico de participación, ahora tenemos creadas cinco, de las cuales cuatro van a salir a oposición. Un apoyo a estos técnicos de participación con un servicio de dinamización a la participación formado por cinco personas. Un espacio de referencia que hemos creado desde la nada, que se llama Centro Espacio Colaborativo, que es un espacio de apoyo al asociacionismo, que tiene una escuela de participación y empoderamiento social que, la verdad, es que nos está desbordando en cuanto a participación y a logros que tenemos. Estamos muy contentos y muy felices de que esta escuela haya supuesto una verdadera revolución dentro de lo que es la formación y de apoyo a la participación en Pamplona. Una biblioteca especializada en participación y un espacio de colaboración y también de apoyo material a las asociaciones. Una web, participapanplona.es, en la cual se recoge todo el trabajo que estamos realizando. Otro eje que le hemos dado mucha importancia en esta última fase del mandato, que es la devolución del trabajo que hemos venido realizando durante todos estos años con el tejido asociativo de la ciudad. Y, en ese sentido, en los últimos meses hemos presentado un proyecto en el cual hemos venido trabajando durante varios años, que es el llamado Siuñategui, que es una foto de lo que es el tejido asociativo de Pamplona para saber quiénes estamos, quiénes somos, dónde estamos. Actualmente está materializado en un mapa de recursos por cada uno de los trece barrios de Pamplona, en el cual se puede comprobar el tejido asociativo y los recursos que hay en cada uno de los barrios y que se va a complementar posteriormente con un espacio interactivo entre la sociedad de asociacionismo, en el cual pretendemos que este espacio interactivo sea, aparte de cambiar la foto fija que tenemos actualmente, por una fotodinámica de cómo evoluciona el asociacionismo y los recursos en Pamplona, hemos presentado ahora, en este último mes, el borrador de reglamento de participación, que es fruto también de un trabajo en los grupos de trabajo que creamos dentro del área que llamamos colaboratorios, que fue un trabajo compartido con la ciudadanía y con el tejido asociativo. Sobre la base de estos colaboratorios se hizo la base de lo que es el actual reglamento de participación, que esperamos aprobarlo antes de que termine la legislatura. Y otro trabajo del que estamos muy orgullosos y que también es una devolución y una plasmación de lo que se ha venido haciendo, es otro espacio que se está haciendo paralelo a este, que es una presentación de una guía de evaluación de los procesos participativos en el ámbito municipal, que las compañeras de Araria en este momento lo están presentando en otra mesa a esta misma hora. Y que yo creo que va a ser una herramienta muy útil, no solamente para Pamplona, sino para todos los municipios que quieran evaluar sus políticas de participación. También estamos bastante contentos de la transversalidad que hemos conseguido dentro del ayuntamiento y con el tejido asociativo. Esa transversalidad se plasma en este momento, por ejemplo, en que tenemos con el resto de las áreas en marcha ocho procesos participativos, algunos pequeñitos, otros más grandes, uno especialmente simbólico y en el cual estamos iniciando el trabajo, que es, no sé si conoceréis, que en Pamplona tenemos en el centro de Pamplona el mayor monumento al fascismo que existe urbano en un entorno urbano, que es el monumento a los caídos de Pamplona. Está en el centro de Pamplona y se ha abierto ahora un curso internacional de ideas para qué hacer con ese monumento. Y, evidentemente, ese proceso va a tener un proceso participativo abierto a la ciudadanía, que es el que estamos preparando y que va a ser un proceso bastante potente. Y luego, una consolidación y crecimiento de los espacios asociativos comunitarios, que son espacios que hemos ido abriendo en los barrios, son locales que se han abierto para que la ciudadanía y los barrios desarrollen allí sus proyectos en colaboración con el ayuntamiento, pero una colaboración que siempre ha sido la que ellos han querido con nosotros. Partiendo de que el ayuntamiento debe garantizar la universalidad y el acceso universal a estos espacios, el nivel de gestión es totalmente autónomo por cada uno de los espacios. Veo que Immanuel me mira y estoy muy mal, pero podemos dejarlo igual para el debate. Pero, bueno, lo que creo, como reto que tenemos, es que nosotros partimos de una premisa, y es la convicción de que el área de participación ciudadana dentro de un ayuntamiento debe ser una herramienta tanto para la ciudadanía como para el propio ayuntamiento. Y partiendo de ese hecho de que no somos finalistas, sino una herramienta, es cuando podemos empezar a compartir y a crear espacios de confianza dentro del propio ayuntamiento y también con la ciudadanía. Y voy a dejarlo aquí, porque si no, no voy a dar tiempo a que vosotros penséis. Lo siento, pero una ronda rápida. No tenemos tiempo para más, lo siento, pero también teníamos que priorizar que nos contaran sus reflexiones. Hola, bueno, muchas gracias primero por las intervenciones. Habéis explicado una variedad de experiencias o de proyectos participativos que estáis llevando a cabo con diferentes temáticas también y habéis hablado también de la necesidad de acercar los temas de participación a los que son las necesidades de la ciudadanía. Y os quería preguntar cómo se deciden los temas que entran en la agenda participativa. Si hay alguna estrategia, si básicamente es llevar todo a participación o de alguna manera elegís esos temas que entran en la agenda de participación. Y en ese sentido también una segunda pregunta sería si creéis que los temas que serían más importantes para la ciudadanía o que creéis que preocupan más a la ciudadanía de vuestras ciudades están siendo llevados a participación. Gracias. Así, lo siento, pero hay una mesa ahora y tenemos que respetarla. Así que aprovechar la pregunta para en un minuto, en un minuto y medio, cada una, ¿vale? Responder y desde la hora una última reflexión que queréis. ¿Cómo se deciden los temas? Por un lado, hay una parte en Zaragoza de planificación y de participación desde la planificación estratégica. Es decir, las áreas que han tenido que impulsar planes más estratégicos los han hecho todos con participación y ha sido cada área la que he impulsado. Y los canales para que la ciudadanía proponga temas a los que abrir la participación, en Zaragoza lo que hemos planteado, aunque en el reglamento de participación que no conseguimos reformar por las cuestiones más de debate político sí que se planteaban como se regulaban los cauces por los que un tema puede entrar, abrir un proceso participativo en el ayuntamiento, hemos optado en la práctica por sobre todo dar herramientas al tejido y a la ciudadanía para impulsar ellos mismos procesos participativos. Es decir, que los temas que preocupen a la ciudadanía, a una asociación, a un barrio, poder a través de una línea de subvenciones o de herramientas concretas y prácticas poder que impulsen ellos la propia participación. Y el cauce del Consejo de Ciudad, que era uno de los órganos estructurales de participación, como vía donde también pueden entrar propuestas de abrir procesos de participación. Bueno, nosotros tenemos, por un lado, a nivel institucional, en todas las consajalías, comisiones, consejos y órganos, está la sociedad civil organizada. Por otro lado, también tenemos espacios de interlocución en todos los ámbitos propios, con interlocutores como Federación de Vecinos, como Consejos de la Juventud, como asociaciones culturales, como asociaciones de artistas. Es decir, en cada uno de los ámbitos tenemos espacios siempre de interlocución. Las propuestas pueden venir por nuestro lado, pero pueden venir sobre todo por el suyo. Luego también vamos abriendo espacios digitales, online, para que la gente pueda estar elaborando y haciendo propuestas. Y luego, igual que en el caso de Coruña, todos los meses hay espacios en los barrios con el conjunto del equipo de gobierno, en asambleas abiertas, a las que puede haber 300, 400 personas, sin ningún guión previo, sin ninguna corta pisa, para que todo el mundo pueda estar planteando cosas sobre su barrio o sobre el conjunto de la ciudad. Vamos haciendo experiencia. Quiero decir, yo creo que todavía tenemos un cierto déficit para poder articular que puedan llegar esas propuestas para la agenda que tú planteabas. Pero bueno, entendemos que estamos en el camino para poder hacerlo. Gracias, Alberto. Sí, en el caso de Coruña, muy parecido a Zaragoza y Valladolid, también dar herramientas al tejido para que organice sus propios procesos. Hay decisiones de ciudad, como el tema del puerto, que la ciudad ha de estar. Entonces, lo estamos planteando de esa manera. Y es un planteamiento desde lo institucional. El caso del cole ha sido un proyecto que ha partido de la comunidad educativa. Entonces, hay distintos modos por los cuales algo se abre a la participación o se desarrolla un proceso participativo. Bueno, esto es desde... Te voy a hablar de dos puntos de vista. El primer punto de vista es el ámbito institucional, en el cual nosotros solicitamos a todas las áreas del ayuntamiento que nos hagan una especie de calendario, calendarizar sus procesos participativos a lo largo de todo el año. Esa es una experiencia que hemos tenido que realizar, dado la carga de trabajo que estamos teniendo últimamente con el tema de procesos participativos provenientes de las áreas. Les pedimos una calendarización de las mismas y nosotros facilitamos las herramientas para poderlas realizar. Y luego, por parte de la ciudadanía, tenemos abierto el canal del propio área de participación para que las propuestas lleguen al área y sean analizadas con los técnicos de la misma, para que, trabajando conjuntamente, veamos cuál puede ser el instrumento mejor para llevar a cabo ese propósito. Puede que no sea un proceso participativo, sino unas simples reuniones para debatir sobre el tema. Les orientamos sobre cuáles son las herramientas y los interlocutores que pueden ellos utilizar para llevar a cabo su propósito. Es decir, todo lo que entra al área, procuramos atenderlo y darle una respuesta, aunque a veces también les orientamos y vemos que no es lo que igual inicialmente ellos querían. Vale, pues gracias por vuestra presencia y gracias a vosotras, especialmente por la capacidad de síntesis y de comunicaros. Aquí están, durante el día de hoy también. Pues gracias.